Hoy viernes 11 de septiembre en Noticias Telemundo Mediodía. Un día para no olvidar en el que hay ceremonias de costa a costa que marcan el 19º aniversario del 9-11, pero la pandemia del coronavirus ha cambiado los homenajes en esta fecha. Como una zona de guerra, así está dejando el fuego gran parte del oeste del país, con los bomberos luchando contra incendios históricos que están provocando un aumento de muertes y de personas desaparecidas. El otoño puede traer un aumento de nuevos casos de COVID, lo advierte el epidemiólogo Anthony Fauci, justo cuando una encuesta refleja el temor a las presiones del presidente Trump a la FDA para tener lista una vacuna. Un grupo de estudiantes de República Dominicana gana un prestigioso premio de la NASA por el diseño de un vehículo de exploración espacial capaz de ser usado en futuras expediciones a otros planetas. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Felicidad Aveleira. Bienvenidos a su noticiero. Los incendios en el oeste del país no han dado descanso a los equipos de bomberos, además de calcinar decenas de miles de acres, han convertido en cenizas poblado tras poblado y han matado más de una decena de personas mientras que otras están desaparecidas. Y ni hablar de la contaminación del aire. Francisco Fajardo nos pone al tanto de lo que está sucediendo allí. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Felicidad desolador es la palabra que describe a lo que sucede ahora en California con una temporada de incendios que comenzó antes de lo habitual y que no nos cansamos de decirlo. Ha resultado igual mortífera que destructiva. Ya son más de tres millones de acres los que se han devorado a lo largo de todo el estado. Y tristemente la cifra de personas que pierden la vida también sigue en aumento. Ya son 20 los muertos por estos incendios en todo el estado dorado. Y la preocupación es que este número pudiera seguir aumentando conforme hay más personas desaparecidas que no se sabe de ellas. Nosotros nos encontramos ahora frente a un albergue al norte de California en el condado Vute, muy cerca de la zona de Oroville, donde un incendio que la última semana parecía ya controlado más del 50 por ciento. Durante los últimos días se reavivó a consecuencia de vientos que soplaban muy fuerte, reavivaron las llamas y ahora se queman hasta mil acres cada 30 minutos. Una situación descontrolada, pero esta situación no solo es en California, es a lo largo de toda la costa oeste. También en Washington y en Oregon se han duplicado el número de incendios en las últimas 48 horas. En Oregon ya son unas 500 mil personas desplazadas y también ya más de medio millón de acres los que han sido devorados y que se consideran en los peores en la historia de ese estado. Hablando de los peores, también en California ya oficialmente esta temporada de incendios se registra el incendio que ha devorado más acres también en la historia en la zona de Mendoza. Y no sabemos que también al sur arden algunos, el dorado y también en la zona de San Diego, el de Alpine y esta emergencia continúa por ahora. Las cosas no mejoran en California, no solo con los incendios, también con la pésima condición del aire que se respira. Felicidad. Ay, de verdad, qué mal se siente ver esto. Gracias, Francisco. Y hoy es un día en el que la pena nos envuelve por lo sucedido hace 19 años. Hoy es 11 de septiembre y recordamos a los inocentes que murieron en ese fatídico día del 2001. Pero la pandemia del coronavirus ha hecho que los homenajes sean distintos este año. Cristina Londoño, buenas tardes. Cuéntanos. Así es, Feli. Muy buenas tardes. Hace 19 años vivimos uno de los momentos que más hirió y también que más unió a los Estados Unidos como nación, en que prometimos que nunca olvidaríamos. Y aunque no lo hemos hecho en plena pandemia, las ceremonias y las celebraciones de recordación han sido distintas. En el Bajo Manhattan, una ciudad que prometió nunca olvidar, sus ciudadanos parecieron congelarse en el recuerdo. De casi 3.000 personas que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. De los rescatistas heroicos que sacrificaron sus vidas tratando de salvarlos. Y de los que han muerto desde entonces por haberse expuesto a los químicos que se respiraron durante meses en la zona cero. Pero en el medio de la pandemia, la cantidad de dolientes fue menor. Abundaron las máscaras. El vicepresidente Mike Pence y el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden se encontraron en la ceremonia. Biden consoló a familiares de víctimas, incluyendo a Amanda Barreto, quien perdió a su tía y a su madrina cuando cayeron las torres. Le recordó que él conoce el dolor de perder a un ser querido. En una ceremonia aledaña, un grupo caritativo leyó uno por uno los nombres de los caídos. Mientras en el Pentágono, el secretario de Defensa recordó a las 184 vidas que se perdieron allí, con una corona y una bandera justo en el lugar en que el avión secuestrado impactó el edificio. En Shanksville, Pensilvania, el presidente Trump asistió a una ceremonia privada con las familias de las víctimas del vuelo United 93. El ex vicepresidente Biden dijo que en este día solemne no haría noticia y canceló todos los anuncios de campaña. Y esta tarde, al caer el sol, vamos a ver dos grandes rayos de luz azul alzarse sobre el bajo Manhattan, en donde estaban las Torres Gemelas. Feli. Gracias por tu resumen, Cristina. El próximo cambio de estación, la llegada del otoño, podría traer un aumento de nuevos casos de coronavirus. El aviso lo lanza el epidemiólogo Anthony Fauci, que cree que de aquí al invierno no va a ser fácil la lucha contra el COVID. Y justo cuando una encuesta de Kaiser Family Foundation dice, entre otras cosas, que seis de cada diez estados están preocupados por la presión política del presidente Trump a la FDA para tener lista una vacuna, incluso antes de que se demuestre segura y eficaz. Una media de mil personas al día se están mudando al sur de la Florida. Vienen de estados del noreste y el medio oeste, donde la pandemia del coronavirus ha hecho más difícil la vida cotidiana en ciudades grandes como Nueva York o Chicago. Esto influye en un aumento del precio de la vivienda en condados como Broward o Miami-Dade. La facilidad ahora de poder trabajar desde casa también influye en una mudanza, porque Internet permite atender el trabajo desde cualquier parte. El caso de la muerte de un hombre latino en Houston tiroteado por la policía tiene nuevos ángulos. Ahora se conocen más imágenes del momento y la alcaldesa de la ciudad, aceptando que la cantidad de disparos que acabaron con la vida de Nicolás Chávez no tenían ninguna justificación. Arleti González tiene más detalles. Al menos 21 disparos, uno tras otro. Así murió Nicolás Chávez, de 27 años, el pasado 21 de abril, acribillado a tiros por cuatro agentes de la policía de Houston. En un video de más de 16 minutos, el jefe de policía, Sarturo Acevedo, explica los hechos que conllevaron a la sangrienta muerte de Chávez, quien según muestran las imágenes no acataba órdenes y tenía un objeto metálico en sus manos. No tenían justificación. Y el señor Chávez estaba herido. No podía casi ni pararse. Hoy Acevedo anunció que los cuatro oficiales que abrieron fuego contra Chávez fueron despedidos. Cuatro de 28 uniformados que acudieron al llamado de emergencia de un hombre hispano que aparentemente estaba viviendo un episodio de crisis mental. Sin poder contener las lágrimas, el alcalde de Houston reconoció la gran labor de los hombres y mujeres uniformados, pero resaltó que los oficiales involucrados en la muerte de Chávez deben asumir responsabilidad por sus acciones. Y mientras que el sindicato de policías de Houston criticó fuertemente la decisión de Acevedo, argumentando que el tiroteo fue justificado, que por 15 minutos los agentes trataron de atenuar la situación, activistas y líderes religiosos aplauden la iniciativa del funcionario de despedir a los cuatro uniformados. Y dicen continuarán luchando hasta que les caiga todo el peso de la ley. Nosotros queremos que haya cambios para que no haya otra familia que esté sufriendo con la familia de Nicolás Chávez. Y hay final feliz para un niño que a punto estuvo de ser arrastrado por las aguas del río Ulua a su paso por la localidad del Progreso en el norte de Honduras. Gracias al valor de un bombero se salvó de una muerte segura. Se estaba celebrando el Día del Niño en el país centroamericano cuando el pequeño cayó al río que venía muy crecido por las recientes lluvias. El bombero se la jugó y después de muchos esfuerzos pudo sacar al menor y llevarlo hasta la orilla sano y salvo. Las lluvias y el viento también castigaron a la vecina Guatemala durante esta semana. Hay al menos 15 muertos y más de un millón de damnificados. Además, decenas de carreteras dañadas y puentes destruidos. Lo que más preocupa es que los suelos se encuentran saturados de agua al 100% cuando aún faltan dos meses para que finalice el invierno de modo que la mayor parte de la población se encuentra en grave riesgo de ser afectada por inundaciones, derrumbes o deslaves. La inmigración se tiñe a veces de historias poco claras como la de una madre guatemalteca que dejó que su hijo de 12 años cruzara de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Al pequeño le perdieron la pista y después apareció por sorpresa en su país de origen. Lo que pudo pasar nos lo cuenta Raúl Torres. Adelante. Durante una semana completa no supo nada de su hijo. Lo dejó en la frontera de México con los Estados Unidos. Después lo encontraron en Guatemala. Un saludo desde la Ciudad de México. Élida es guatemalteca y vive en un albergue en Ciudad Juárez. Ella decidió que su hijo Gustavo de 12 años pasara solo a los Estados Unidos con esperanza de que lo entregaran con su abuelo en Carolina del Sur. Luego no supo nada, simplemente desapareció. Escuchemos a Élida. Ella habla bajo anonimato porque tiene miedo. Fui a dejar a mi hijo allá en el puente porque dije yo que era más mejor para él. Élida espera por una cita para solicitar asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, están suspendidas. Ella dice que un hombre intentó arrebatárselo en Ciudad Juárez a Gustavo de 12 años quien padece de una discapacidad. Entonces lo dejó en la puerta, en la entrada hacia El Paso, Texas y luego no supo que lo habían deportado. Vamos a escucharla nuevamente. Está muy triste porque él dice que no quiere regresar allá. No quiero regresar, le dijo a su papá. Yo quiero irme con mi abuelo. Cifras de la Oficina de Adona y Protección Fronteriza dice que solo en julio fueron deportados más de 2 mil menores. Por suerte, Gustavo ya está en Petén, Guatemala. Vía Facebook, el gobierno de Guatemala dijo que recibieron al niño. Y luego lo entregaron a su familia. Vamos a escuchar a Jorge, el padre de Gustavo. Él no merecía ser tratado de esa misma manera, ¿verdad? Porque en primer lugar no abriguó si tiene familias en Estados Unidos. Pero activistas en favor de los migrantes dicen que este proceso fue sumamente opaco porque no avisaron que tenían al niño, tampoco que lo iban a deportar y mucho menos a quien se lo entregaron. Y lo peor de todo dicen es que muchos otros niños podrían estar en la misma situación. Yo regreso contigo. Muchísimas gracias, Raúl. Y miren, la sangre llegó hasta la protesta de agricultores del norte de Chihuahua, en México, por el desvío de agua de una presa a Estados Unidos en virtud de un tratado de 1944. Los enfrentamientos con la policía antidisturbios se saldaron con la muerte de una mujer y con heridas graves a su esposo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo haber ordenado una investigación para saber si fue la Guardia Nacional quien la mató mientras la familia reclama justicia. Yo lo único que quiero es justicia porque no quiero que otras familias sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Es muy, muy... No más nosotros estamos... Lo único que nosotros estamos peleando es que nos pertenece el agua. Para nosotros los agricultores que las alfalfas están secando es todo lo que nosotros peleamos. Claro, es que la sequía de la región ha afectado a los cultivos. Los agricultores de Chihuahua dicen que el gobierno debe de dar prioridad al problema de la escasez de agua por encima de los acuerdos diplomáticos. Vamos a una pausa al regresar en Noticias Telemundo Mediodía. El Estado mexicano de Jalisco protege a los hijos de los castigos corporales de sus padres aprobando una ley antichancla. Además, los inmigrantes indocumentados sí deben estar en el Censo 2020. Lo manda una corte federal en contra de los planes del gobierno Trump. Ya regresamos. Los inmigrantes indocumentados sí deben ser incluidos en el Censo 2020. Así lo determina una corte federal en una decisión opuesta a la orden del gobierno Trump de impedir que sean contados, porque la Constitución incluye a todos los que vivimos en el país sin importar el estatus migratorio. El fallo trajo reacciones que recogió Carla Amezola. Luego de que un panel de jueces federales bloqueara la orden del presidente Donald Trump de excluir a los indocumentados del Censo 2020, organizaciones proinmigrantes celebran la decisión. Es que ahora celebramos que la Constitución está de nuestro lado. Sabemos que todas las personas en este país cuentan, tengan papeles, no tengan papeles, cualquier lenguaje que hablan. Todos merecemos representación en el Congreso. El fallo se deriva de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otras alianzas que argumentaban que la medida era ilegal. Con claros motivos políticos, la administración Trump vuelve a tratar de influir sobre el censo y además intenta acortar el periodo. Trump había firmado un decreto que excluía a los inmigrantes indocumentados de ser contados. En el memorándole solicitaba al secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuya agencia supervisa la oficina del censo, la información necesaria para hacerlo. Pero el panel de tres jueces en Nueva York se lo prohibió, argumentando que violaba la ley. Mientras tanto, líderes locales insisten en la importancia de completar el censo para que sus comunidades puedan recibir beneficios que durarán una década. Pues es importante porque necesitamos hacernos contar que a los niños les den las cosas que necesitan en su escuela. Y es que en base a ese conteo se determina el número de asientos que cada estado recibe dentro del Congreso y también los delegados que envía al colegio electoral, el órgano colegiado que elige al presidente. Gracias Carla por tu reporte y si usted no lo ha hecho, tiene tiempo para llenar el censo, es importantísimo. Y si quiere más información o tiene preguntas, visite astecontar.com El Estado mexicano de Jalisco ya no va a permitir que los padres apliquen castigos violentos a sus hijos. Para eso, su Congreso local aprobó ayer la ley antichancla, que prohíbe que se golpea a los hijos como método educativo o disciplinario. Y si no se cumple, hay sanciones que van de seis meses a cinco años de cárcel para quien, ejerciendo la patria potestad, tutela, custodia o cuidado y vigilancia, agreda a un menor utilizando la fuerza física. Al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, un grupo de estudiantes de República Dominicana gana un prestigioso premio de la NASA por el diseño de un vehículo de exploración espacial. Y Vicente era un perrito abandonado que ahora tiene una segunda oportunidad gracias a quienes lo adoptaron. Ya regresamos. Los que vimos la serie cómica Fresh Prince of Bel Air o El Príncipe del Rap nos vamos a sentir viejos con este dato. Hoy cumple 30 años el show y su protagonista Will Smith ha compartido unas fotos donde el elenco está reunido porque están preparando un reencuentro de la familia Banks. Será un especial con música, baile y buen humor que se transmitirá cerca del Día de Acción de Gracias en HBO. Un grupo de estudiantes de Ingeniería de República Dominicana ha sido capaces de ganar un prestigioso premio que concede la NASA, el System Safety Award, por un vehículo de exploración espacial que tal vez podría ser usado en futuras expediciones a otros planetas. Rosa Encarnación nos explica los detalles. Nadie dijo que sería fácil. Pero no fue imposible, lo lograron. Diseñaron, construyeron y pusieron a prueba un rover, o sea, un vehículo de exploración espacial con el que ganaron el premio al sistema de seguridad de la NASA. Todo nace como un sueño, un sueño de un grupo de jóvenes dominicanos. Desde hace dos años empezaron a trabajar el proyecto espacial. El profesor de Ingeniería Mecatrónica Ezequiel Díaz fue quien reunió y coordinó al grupo de 10 estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, cuyo talento se impuso por encima de potencias mundiales. Participaron 111 instituciones educativas, dentro de esas participaron 11 países de diferentes partes del mundo. Le demostramos que pudimos y así como nosotros podemos, puede cualquier persona. Es la primera vez que República Dominicana gana el primer lugar ante un podio de tan alta exigencia como la NASA, con el júbilo de que el dispositivo de movilidad fabricado por los criollos podría ser usado para futuras exploraciones en planetas, lunas, asteroides y cometas. Pero llevar a cabo el proyecto que nació en este taller universitario y que hoy recibe elogios mundiales no fue tarea fácil. Les costó sacrificio, sudor y hasta calificativos. Pues nos decían que estábamos locos. Buscamos, tocamos puertas de algunas empresas, nos dijeron que no nos iban a patrocinar porque no íbamos a lograrlo. La persistencia es la clave de todo. O sea, si usted se puso una meta, usted trabaja hasta conseguirlo. Por la pandemia, el ganador del desafío rover de exploración humana fue anunciado durante una ceremonia virtual realizada por la NASA. Desde República Dominicana, Rosa Encarnación, Noticias Telemundo. ¡Wow! Muchas felicidades. Y miren, Vicente es un perrito que fue abandonado y el día que iba a ser adoptado, su nuevo dueño no se presentó para llevárselo. Pero Vicente vive en Colombia y su historia se hizo viral en las redes. Gracias a eso tiene un final feliz porque por suerte sí encontró un nuevo hogar. Todo lo ha gestionado la Fundación Colombiana Rescátame, que recuerda que la adopción de animales no es un juego, sino una responsabilidad muy grande. ¡Qué belleza de perrito! Y si de amor entre un niño y una mascota se trata, el de Bentley Boyers y su perro Lacey es único porque los dos nacieron con labio leporino. El padre de Bentley había ido a un refugio de animales para adoptar una mascota y al ver a Lacey no lo dudó. Llamó a su esposa para contárselo y al rato el cachorrito ya era parte de la familia. Los dos se entendieron al momento por el vínculo tan especial que los unen. ¡Qué preciosos! Y así de lindo cerramos este noticiero. Tengan un hermoso fin de semana y hay más noticias aquí en Telemundo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!